Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que es completamente nuevo, que espero traerles muchísimas personas relacionadas al mundo del arte y se llama Conuna de Café. Y el día de hoy estamos con una artista, con una activista, activista en contra de la violencia. Vamos a ir entendiendo y conociéndola un poco más. Ella es muy conocida, no nada más en Puebla, en bastantes lados, y se llama Rosa Orrás. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buen día. Oye, cuéntame, ¿tú eres de la Ciudad de México? Sí, yo nací en la Ciudad de México. ¿Naciste en la Ciudad de México? Estaba leyendo por ahí que tu acercamiento al arte es desde muy pequeña. Sí, mis papás, mi papá y mi mamá, los dos pintaban, se dedicaban a cuestiones relacionadas con el arte, mis abuelos paterno y materno también, y entonces crecí como en este ambiente de, pues de pintura y de cosas manuales, y mi abuela era modista, era costurera, y ella me enseñó a coser. Entonces, por ahí, este, una mezcla de cosas, pero sí, básicamente crecí rodeada de ese mundo. Ok, ¿y cómo es que sí te decides a dejar esto y estudiarlo? Porque de pronto no necesariamente estudian directamente para artista. ¿Tú estudiaste en la escuela del IMA? Estudié diseño gráfico. Es mi perro. Me acompañan siempre aquí, Tomy Güera. Pues, decidí estudiar porque sí quería una educación formal en el arte, quería un poquito entender de qué se trataba, conocer un poco de historia del arte, entonces quería entrar a la escuela de pintura, a la Esmeralda, pero por varias razones, y entre ellas que me dio un poco de miedo, me intimidó un poco, finalmente entré a la escuela de diseño de bellas artes, del IMA, Edimba, se llama, pensando que, bueno, no era tan distinto de entrar a la escuela de pintura. Después me di cuenta que sí, que el diseño gráfico es otra cosa totalmente distinta, pero bueno, me eché los cuatro años y, francamente, pues, aprendí bastante. Era una escuela que en esa época todavía el diseño era una cosa muy artesanal. Obviamente no había computadoras todavía. No en México, pues, no en la enseñanza del diseño todavía en México. Entonces, ahí aprendí grabado y aprendí serigrafía, que me encantaron esas dos técnicas, y pues, ahí me enamoré de la gráfica. Lo primero que empiezas a hacer es gráfica. ¿Cuál es tu primer contacto o lo que empiezas a hacer? ¿Ya habías empezado a hacer cosas? ¿Ya habías empezado a hacer trabajos? ¿O cómo empiezas esta parte, esta faceta ya de artista como tú? Pues, lo que sucede es que, estando todavía en la escuela de diseño, entré a un taller de gráfica, de grabado, con Leticia Ocharán, una artista feminista. Entonces, ahí fue mi primer contacto, tanto con la gráfica ya como una cuestión relacionada directamente con el arte, como con la cuestión de género. Ella es de las feministas, digamos, de la vieja guardia en México. Y entonces, pues, ahí tuve oportunidad de conocer a otras artistas, el trabajo de otras artistas, como Magalilara y como Mónica Mayer. Y entonces, de ahí me seguí yo por mi cuenta trabajando en la casa, una vez que terminé la carrera. Trabajé un poco como diseñador gráfico. Y después me dediqué a hacer grabado. Y después nos fuimos a vivir a Boston, y ahí entré al Massachusetts College of Art a estudiar pintura. Entonces, ahí sí ya me dediqué tiempo completo a la pintura, digamos. ¿Cuáles fueron tus primeros temas? Pues, siempre las plantas y el cuerpo. Siempre el cuerpo humano y el cuerpo femenino. Y siempre como con la naturaleza, con estas plantas. Yo creo que esta nostalgia del campo, de la naturaleza, yo soy urbana totalmente, ¿no? Pero sin embargo, todo lo verde me atrae. Ok, correcto. ¿Y tus primeros temas de pintura? Pues, empecé como muy desde el principio, porque aunque ya había pintado, en la escuela me empezaron a enseñar cosas muy interesantes sobre teoría del color, sobre composición. Entonces, los primeros temas eran muy de o de gones contemporáneos, o de pintura con modelo. Después, cuando ya terminé la escuela, me empecé a dedicar realmente a mis temas. Entonces, empezó a salir el tema del cuerpo otra vez y de lo erótico, pero muy sutil. Y entonces, eso fue lo que hacía con acrílico, pintar temas que eran como abstractos, a veces muy minimalistas. Tuve una etapa como muy minimalista, en la que eran estudios muy formales, ¿no? De color. Y de ahí se fue incorporando toda esta cuestión de las hojas, del cuerpo, de las plantas, y de lo erótico. ¿Por qué llegas a Boston? Pues, llegué a Boston porque yo me casé, sigo casada con un matemático, computólogo, y entonces él se fue a hacer un doctorado. Y entonces, pues, yo me fui con él. Y entonces estuvo muy bien, porque tuve la oportunidad de entrar a la escuela, y estuvimos ahí 10 años. Y ahí nacieron nuestra hija e hijo, y ahí estuvimos 10 años cambiando. Perfecto. ¿Cómo es que llegan a Puebla? Bueno, llegamos a Puebla después de estar 7 años en Jalapa. De Boston llegamos a Jalapa. Perfecto. ¿Cómo llegan a Jalapa? Pues, también, mira, yo siempre ha sido como que el trabajo de mi marido ha sido la guía, ¿no? Entonces, como yo soy muy adaptable, mi trabajo es muy adaptable, lo puedo hacer donde sea, entonces yo nunca he tenido problema de irme a donde él encuentra también su forma de hacer, no solo el sustento, sino su interés, ¿no? Entonces, siempre hemos trabajado como un equipo. Entonces, nos fuimos a Jalapa, después de 10 años en Boston, y ahí tuve también la oportunidad de conocer inmediatamente artistas locales y empezar a trabajar con ellos, hacer proyectos colectivos, gestión autogestiva. Y, pues, muy interesante, la verdad. Estuvo muy bien en Jalapa. Y después nos mudamos a Puebla por la misma razón y porque queríamos una ciudad un poco más grande para la hija y el hijo. Entonces, pues, ya llevamos aquí 14 años. Ajá, eso estaba bien. 14 años. Ok. Empiezas camino errante hacia Boston. Esta parte de ser feminista, ¿cómo la vas empatando? En esta situación en la cual te mueves con cuando aparentemente es contrario esa parte. Sí, suena muy contradictorio, ¿no? Pero realmente yo empiezo a meterme más en las cuestiones feministas. Curiosamente, cuando llegué a Puebla, empecé a conocer grupos de activistas, de jóvenes, hombres y mujeres, que estaban colaborando en organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la gente en general. Y entonces ahí me empiezo a involucrar con las chicas de DDSER, que es la red de derechos sexuales y reproductivos nacional, pero había un capítulo acá en Puebla. Y entonces me empiezo a involucrar con ellas y empiezo a entender más lo que es el feminismo. Y aunque yo ya era feminista, yo no lo sabía. O sea, entonces fue como esta consolidación, digamos, de lo que yo pensaba, ya con un poco más de bases teóricas, digamos, y de empezar a trabajar entonces a partir de eso. Ya empezabas a hablarte bien en el campo. Exacto, ya con más conciencia ahí y reconociéndome como feminista, porque de pronto la palabra asusta, todavía sigue asustando, ¿no? Esto de, ah, es que es feminista, ay, es una bruja horrible, ¿no? Entonces sí como que una tiene que entender qué es y asumirse como feminista, ¿no? Y es lo que sucedió. Sí, yo creo que tiene una bruja energética muy contraria o muy... Pero al mismo, es como ir entendiéndola e ir adaptándose, ¿no?, al concepto como tal. Pero hay conceptos que de pronto los vemos muy feos cuando en realidad son demasiado neutros y también son muy individuales, ¿no? Sí, el feminismo de neutro no tiene nada, ¿eh? Es una acción y una forma de vivir que tiene que ver con entender las relaciones entre la gente de otro modo. Y eso no puede ser neutro. Claro. Entonces, pero sí es una decisión individual, pues, ¿no? Entonces yo lo que creo es que está muy satanizado el término porque las mujeres feministas, pues, son peligrosas, ¿no? Entonces, porque lo que queremos es cambiar las relaciones entre la gente. Entonces eso nos gusta, digamos. Jalapa, ¿cómo fue tu vida artística en Jalapa? ¿Me estás diciendo gestión, autofestión? ¿Cómo empiezas este camino? ¿Cómo es que no empiezas... ¿Cómo empiezas desde Boston? ¿Qué implicó Boston para ti? Ya fuera de lo que es la carrera. ¿Cómo se inserta en Jalapa un... ¿Cómo es Jalapa en el sentido artístico? Pues en Jalapa lo que encontré es que había expresiones culturales ya muy establecidas. No lo compararía yo con Oaxaca, pero sí es una ciudad que tenía unos fundamentos culturales muy fuertes, que se empezaron a desarrollar fuertemente a partir de los sesentas. Desde siempre hubo cultura, ¿no? Como en todo México. Pero quiero decir que hubo un gobernador que apoyó mucho la cultura y entonces se desarrolló la Orquesta Sinfónica y la Facultad de Artes. Entonces había un sector cultural muy amplio, no solo en artes plásticas, sino en escritura, en teatro, en danza. Entonces fue muy rico. Y entonces, en términos de artes plásticas, pues te digo, conocí a esta gente, a estos artistas que estaban muy activos y activas. Y empezamos a colaborar y empezamos a hacer talleres y a hacer como estudios abiertos, que no le llamábamos estudios abiertos, sino que en casa, pues teníamos, abríamos la casa para hacer como bazares de arte. Hicimos exposiciones en lugares oficiales y no oficiales. O sea, entonces fue interesante desarrollarme. Yo ya tenía un taller propio y me dedicaba a pasar todas las mañanas, porque una cosa que disfruto mucho es ser mamá. Entonces todas las tardes me dedicaba a mis hijos, ¿no? Entonces fue esta combinación. Pero me fue muy fácil entrar, caí como en blandito llegando a Jalapa, ¿no? ¿Cómo van modificándose tus materiales? ¿Cómo vas encontrando tus materiales? ¿La pack, qué materiales manejaste? Porque en Puebla estás manejando uno muy específico, de cierto tiempo por acá. ¿Cómo vas en ese camino de los materiales? ¿Cómo vas cambiando? Pues mira, es interesante esto que me preguntas, porque justo yo empecé, digamos, pintando al óleo, porque yo pensaba que eso hacían los pintores, ¿no? Yo quería ser pintora y entonces eso hacía. Entonces empecé utilizando óleo. Después cuando me embaracé empecé a cambiar acrílico. Y entonces usaba acrílico. Y usaba acrílico dependiendo, siempre he sido muy sensible al entorno que me rodea, al tamaño del estudio, al clima, todas estas cuestiones. Entonces, lo que empecé a usar en Jalapa, mucho acrílico y algo de acuarela, pero no tanto, más acrílico. Y llegando a Puebla, como no tenía un estudio propio realmente, estaba en un cuarto, estaba primero en la sala de tele y después. Entonces empecé a usar acuarela, que es más fácil y más pequeño, ¿no? Formatos pequeños. Entonces hice acuarela muchísimos años y entonces empecé por cuestiones también, digamos, políticas, a retomar el bordado, que es algo que yo hacía intermitentemente. Pero entonces utilicé el bordado ya como con una conciencia más política. Y después me reencontré con la gráfica. Mónica Muñoz, del Jacal Gráfico, me invitó a su taller. Éramos vecinas de taller. Y entonces ahí me reencontré con la gráfica. Y después empecé a combinar gráfica con bordado. Entonces el camino ha sido así como técnicas que en determinado momento se entrecruzan, ¿no? ¿Cómo interactúan la gráfica y el grabado? Pues lo que hago es que imprimo, hago el grabado en linoleo, casi siempre linoleo, aunque también he impreso con grabado en metal, con agua fuerte. Pero hago el grabado en linoleo, lo imprimo sobre la tela y entonces lo intervengo con bordado. Entonces lo que resulta es que de una placa, que es la matriz, yo puedo imprimir en papel y las copias son iguales, y hago un tiraje de 20, por ejemplo, pero luego imprimo sobre la tela y al intervenirlo se convierte en una pieza única. Aunque, o sea, llegas a hacer serie en serigrafía o en gráfica y la intervención es diferente. Entonces tienes varias únicas similares al mismo tiempo. Exactamente. Sí, la misma gráfica, la misma imagen, si se estampa sobre tela, cada vez se puede bordar de una forma distinta. Ok, correcto. ¿Cómo vas adaptando? He visto que de pronto tienes trabajos colaborativos, tienes, este, te juntas con personas, de pronto trabajas sola. ¿Cómo han sido estas modificaciones? ¿Cómo te has encontrado recontrado para poderte juntar o quererte juntar con alguien y trabajar? ¿Y cómo llegas a la conclusión de en este momento quiero trabajar sola? A mí en general me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces, cuando se ha dado la oportunidad de desarrollar algún proyecto colectivo, busco a la gente o me encuentro con la gente, muchas veces los proyectos colectivos nacen en charlas de café o nacen en una exposición, en una inauguración. Entonces, es esta, este, estos intereses comunes que convergen y que entonces piden que se expresen a través de un proyecto colectivo, ¿no? Entonces, es un poco como estar pendiente de lo que yo necesito y de cómo resuena en otra gente y entonces trabajar en la formación de un proyecto colectivo. Eso se dio, por ejemplo, cuando trabajé con estudios abiertos Puebla-Cholula, que yo ya estaba haciendo mis estudios abiertos, pero platicando con gente de, en esa época se llamaba Don Apolonio Presenta, Luis Calvo y Elizabeth Flores y el Oscar, nuestro querido Oscar López, pues decidimos hacer algo que fuera más grande que abrir solo mi estudio y que incorporara también a los artistas de Cholumitecas. Entonces, ahí se dio el interés y entonces hicimos varias ediciones. Cuando he trabajado, por ejemplo, con Bordando por la Paz, yo quería hacer Bordando por la Paz aquí en Puebla desde mucho antes de lo que pudimos hacerlo, un año antes, pero no se pudo dar. Entonces, hasta que encontré a alguien, más bien estas personas me encontraron a mí y descubrimos que los tres, porque éramos dos mujeres y un hombre, queríamos lo mismo, lo hicimos. Y después, como creo que todos estos proyectos colectivos tienen ciclos, igual que todo en la vida, entonces también hay que saber cuándo estos proyectos terminan o cuándo pueden dejarse ir, cuándo pueden soltarse y entonces terminarlos, ¿no? Ok, correcto. ¿Cómo trabajaba Estudios Abiertos? Es decir, eran varios estudios. ¿Cómo era la logística? ¿Cómo se iban manejando estas posibilidades de visitar? Lo que sucedió con Estudios Abiertos es que tomamos un poco la idea de los estudios abiertos que se hacen en otros países y lo adaptamos a las condiciones de Puebla y de Choluca, ¿no? A la realidad de aquí. Entonces, lo que hicimos primero es que, bueno, a partir de lo que yo había hecho, estuvimos platicando, viendo cómo se podía articular y entonces pensamos que para la primera edición lo que haríamos es invitar a tres artistas de Puebla y tres artistas de Cholula y ver cómo funcionaba. Entonces, estos seis talleres o estas seis personas que estuvieron dispuestas a colaborar tuvieron como mucha disposición a hacer otro tipo de cosas, no nada más mostrar su taller, sino se hicieron performances, música, sesiones de dibujo y entonces fue muy enriquecedor y mucha gente, que era el objetivo, mucha gente fue a visitar estos artistas y estos estudios y estas actividades. Entonces, a partir de aquí, de esta primera edición que hicimos, pues se vio que sí se podía seguir realizando, que sí había el interés y entonces para la segunda edición me parece que ya fueron veinte los artistas y los talleres que se integraron. Fue una cosa muy orgánica, se desarrolló de una forma muy orgánica y muy mirando hacia la comunidad. Entonces, en un momento dado, como, digamos, como éramos cuatro personas, pues había cuatro visiones y en un momento dado mi visión fue un poco distinta y entonces yo salí de la gestión, salí del equipo que gestionaba. ¿Perdón? Ajá, que elaboraba. Y ellos siguieron con estudios abiertos, hicieron dos ediciones más en las cuales yo participé en una de ellas como artista invitada también, bueno, como participante y en la última ya no, porque en ese momento no tenía un taller funcional. entonces la cosa es que cuando un proyecto camina hay que apoyarlo para que siga caminando, ya no importa si tú estás o no estás, ¿no? Bueno, esa es mi visión. Entonces, un poco así fue. Un poco el concepto de la impermanencia, ¿no? Sí. El aceptar que se termina y que puedas seguir sin ti. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Cómo es para Rosa decir, ok, digamos este hijo para mí ya creció, ya puedo avanzar sola, solo, y yo puedo ir por otro hijo? Pues, yo lo que veo es eso, ¿no? Que, que, hablo totalmente desde mi persona, ¿eh? Claro. Es muy importante para mí conservar los afectos intactos y las amistades. Entonces, en este caso concreto, lo que, lo que yo percibí es que, pues, yo no quería seguir en ese proyecto porque, pues, no, yo tenía otras ideas, pero, no quería tampoco que terminara y sobre todo no quería lastimar esto, este cariño y esta amistad tan fuerte que la fecha sigue, ¿no? Entonces, para mí fue muy normal y, y, y fue muy dulce la, la, la forma en la que decidimos que, bueno, que, pues, no pasa nada, ¿no? Rosa sale y nosotros seguimos y, y ya, tan, tan, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, pues, eso, oigan, pero, pues, yo sí quiero, este, ser artista porque yo lo que quiero es abrir mi taller que es lo que me interesaba, ¿no? Siempre abrir el taller. Entonces, no pasó nada y fue, yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? Para Rosa, ¿qué implica abrir su propio taller? Abrir mi taller me gustaba, hacer los estudios abiertos me gustaba porque, justo lo que, la intención era acercar mi trabajo a la gente de la calle, a la gente que pasaba todos los días por ahí, a gente que de alguna manera no se atrevía a ir a galerías o que pensaba que ir a una galería era para gente de mucho dinero o cosas así. Entonces, a mí lo que me gustaba de abrir el taller era poder mostrar mis procesos, mis materiales, vender a precios accesibles, vendo siempre a precios muy, muy baratos, no estoy en el mercado del arte así, este, con las ventas súper caras. Sí, no, no, no me gusta. Entonces, justo lo que yo quiero es que la gente pueda tener arte, que la gente viva con arte, ¿no? Yo creo que hay cosas que son personales y que no son ni para exponerse ni para venderse, pero en mi caso cada vez más hago trabajo para que sea visto y trato de aportar algo, ¿no? Sea un poquito de alegría, sea un poquito de reflexión o de confrontación o algo, pero generar algo. ¿Qué es lo que le ha dado Puebla a Rosa? Uy, un montón de cosas. Para empezar, muchos amigos y amigas. Eso es lo más bonito. Me ha dado una forma de entender mi producción artística también como multifacética, digamos, me ha dado la oportunidad de hacer trabajo político en la calle. Lo que yo llamo político no es en términos de buscar un cargo político ni nada por el estilo, sino de manifestar disgustos, ¿no? Me ha dado también esta oportunidad de trabajar colectivamente, y... Lo que decías de manifestarte es manifestarte pacíficamente, ¿no? Que es sentarte, empezar a abordar, invitar a las personas a abordar y ahorita me gustaría que platicáramos un poquito. Exactamente. Yo creo que hay muchas formas de manifestarse y entiendo las formas violentas. Entiendo por qué en determinado momento se rompen cristales y se pintan paredes. en lo personal no es una forma que... con la que yo me siento identificada. Entonces, a mí me gusta más construir paz de otra forma. Y justo bordando por la paz es lo que genera, ¿no? Sentarte con la otra, con el otro en una plaza pública, aunque no los conozcas, se genera este vínculo, ¿no? Aunque sea momentáneo. y entonces se puede decir mucho con un bordado. ¿Cómo decías que tu abuela era mudista? Ajá. ¿Es tu primer acercamiento al bordado, digamos? Sí, mi primer acercamiento con lo textil, yo diría. Ella tenía su cuarto de costura y yo pasaba mucho tiempo con ella y lo primero que aprendí fue hacer vestiditos para mis muñecas y mi mamá es la que más bordaba, mi mamá es la que me enseñó a bordar y era como en las tardes muchas veces pues si no podíamos salir al parque o lo que sea pues nos poníamos o a dibujar o a pintar o a bordar o a coser, ¿no? Entonces por ahí va, es una cuestión identitaria también esto del textil y del bordado para mí. ¿Hoy por hoy todavía las evocas con este trabajo? Sí, claro. Ajá. Sí, de hecho tengo una pieza dedicada a mi abuela cuando conoció a mi hija y un bordado de mi máquina de coser también tiene que ver con mi abuela. Ok, perfecto. ¿Y esto de bordando por la paz también la sigues evocando para ti dentro de ti? Pues bordando por la paz es otra cosa que lo que logra es intentar tener en mente a todas las personas que han sido desaparecidas o asesinadas y a sus familias, ¿no? Entonces lo que evoca o lo que busca es generar solidaridad. ¿Cuántas ediciones ha tenido? ¿Cuántas veces has estado bordando? Sobre todo las en el Zócalo de Puebla, tengo entendido. Sí, bueno, ahorita es que mira, también bordando por la paz es uno de estos procesos que ha tenido, de estos proyectos que ha tenido su proceso. Entonces, inicialmente bordábamos todos los domingos, primero en la Plaza de la Democracia, en el Carolina, y después nos pasamos algunas veces al Zócalo. Estuvimos tres años por ahí bordando todos los domingos. después hubo cambios también en el colectivo, salimos, entramos, se reconfiguró, etcétera. Y después en 2016 retomamos las bordadas ya específicamente para feminicidios, para dedicarnos a bordar los feminicidios en Puebla. Esto fue en 2016. ¿Cómo se va transformando? ¿Cómo es por la paz a los feminicidios? Bueno, no, sigue siendo abordando por la paz pero lo que vimos es que había la necesidad de visibilizar el problema de la violencia contra las mujeres en Puebla y entonces como era tan masivo todo lo que había que bordar, digamos, que decidimos enfocarnos solamente en los feminicidios. Entonces también cambió la forma en la que bordábamos porque ya no hemos estado bordando en lugares públicos. Bueno, sí, más recientemente, pero durante una época durante el gobierno de Moreno Galle no salimos a bordar y estuvimos más bien, bueno, sí, durante una época, pero, es decir, llegó un momento en el que era peligroso estar bordando en la calle porque, pues, hubo muchos activistas presos y entonces decidimos parar bordando por la paz en la calle y cuando retomamos los feminicidios empezamos a hacerlo en cafés, en universidades, en casas, en espacios más protegidos. Para ti, ¿cómo fue la diferencia del impacto en trabajar en lugares un poco más protegidos, como dices, a directamente en lugares tan abiertos como en Zócalo y la Plaza Pues creo que cambia un poco la dinámica porque cuando estás en la plaza cualquier persona se puede acercar, cualquier persona lee los pañuelos que están colgados, hay una interacción más amplia y más directa con más cantidad de gente, sin embargo, trabajar en espacios cerrados también logra un diálogo más directo. Entonces, lo que hemos logrado es, por ejemplo, invitar a especialistas que hablen del tema o nos han invitado a abordar en la Ibero cuando han sido los informes sobre feminicidio o actividades que ha hecho el Instituto de Derechos Humanos en la Ibero. Entonces, se generan diálogos más cercanos y más de aprendizaje común. Entonces, si somos 12 o 15 personas, podemos platicar de temas concretos. Entonces, es eso, hemos invitado especialistas después de los feminicidios o adicionalmente también por sugerencia de un maestro, hemos empezado a abordar casos de periodistas asesinados en Puebla y entonces invitamos al compañero Ernesto Aroche a que nos contara sobre el periodismo y por qué es importante visibilizar el asesinato de los periodistas. también recientemente hemos bordado con los familiares de personas desaparecidas en Puebla, entonces, hemos ido a presentaciones de libros que tienen que ver con desaparición forzada y hemos ido a manifestaciones con los pañuelos, eso siempre desde el primer día, digamos. Entonces, simplemente va cambiando el tema y va cambiando la necesidad de la comunidad porque bordando por la paz también es un proyecto muy adaptable. Supongo que va cambiando conforme las personas que están en el colectivo de gestión. Pues, sí, digamos, pero las personas que estamos gestionando el colectivo, que en este momento está un poco pausado, además, pues, por la situación de la pandemia, ¿no? Este, más bien es, te digo, respondemos a la realidad nacional y a la realidad local. Entonces, bordamos porque nos piden también que bordemos, nos piden que bordemos tal pañuelo para una persona desaparecida o tal pañuelo para una víctima de feminicidio. Entonces, es así como más bien de respuesta, ¿no? Que es muy bonito porque entonces no hay intereses personales. No, es completamente interactivo. Totalmente. Completamente interactivo. ¡Qué bonito! Sí. ¿Qué otros materiales te gustan ahorita? Pues, dentro de lo textil todavía me gusta mucho hacer muñecas. Estoy experimentando con muñecas de diferentes formatos. muñecas que no son tanto para jugar como para acompañarnos. Entonces, es lo que estoy intentando. Y, pues, siempre he grabado, ¿no? Siempre he intentado. ¿Cómo ha sido el grabado de Rosa? El grabado, me gusta mucho el tema porque además yo lo conocí hace, yo lo conocí hace muchísimos años. Me gustaba mucho. La primera vez que yo llegué al Museo de la Estampa en México este, era algo tan simple como poner frutas y ahí entendí que lo que yo hacía de poner frutas para estamparlas, digamos, ya era un grabado, ¿no? A llegar al trabajo en sí del linoleo de escarbarlo que se me hace muy lindo en el sentido de que tú interactúas con un material que quizá nunca va a ser expuesto pero es la base de lo que vas a hacer y se me hace muy lindo esto. Pero también entiendo que tú como vas evolucionando como persona también vas evolucionando lo que vas haciendo, ¿no? Como expresión artística por algo se le llama tal cual expresión porque finalmente expresas todo lo que tú eres. ¿Cómo ha ido esa evolución? ¿Has estado en diferentes ciudades? ¿Has sido impactada por diferentes situaciones? Al estar en el activismo también, yo creo que una de las cosas de involucrarte en el activismo eres impactada por una, por diferentes tipos de personas y clases en el sentido de lo que han vivenciado. Porque no es lo mismo que una madre pierda un hijo y no es lo mismo que lo pierda de otra manera o que pierda una hija o que pierda tal persona o no es lo mismo perder a alguien aquí a lo que es perder a alguien en África, no recuerdo bien en la ciudad. No es lo mismo. No es el mismo tipo de cultura. ¿Cómo ha ido evolucionando la gráfica de Rosa? ¿Y cómo ha ido evolucionando Rosa con su propia gráfica? Ay, esa es una preguntota que tiene muchas aristas. Tocaste muchos temas que dan para una entrevista completa solamente esto que estás diciendo, ¿no? Para empezar, bueno, esto que mencionabas de las placas, ¿no? Cómo el material no se expone. Yo disfruto mucho hacer el grabado en Linodio y justamente el proceso de ir escarbando, ir formando esta imagen en la placa que después se va a imprimir y disfruto muchísimo el proceso de ver el resultado ya impreso y de verlo estampado en diferentes superficies, en diferentes soportes. Entonces, mi grabado ha ido cambiando en el sentido de que, bueno, pues técnicamente soy mejor ahora que hace 10 años que lo retomé y también ha cambiado en el sentido de que hago cosas más personales, mucho más íntimas, aunque las expongo y las muestro y las vendo, pero los temas son más personales y también he hecho, por ejemplo, dos grabados que tienen que ver con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Es decir, en México esa es una tradición muy potente de la gráfica, ¿no? La gráfica con este contenido social y político y de denuncia. Entonces, ¿cómo todo esto me ha ido impactando? Híjole, pues es muy complejo para mí decirlo, más bien alguien de afuera tendría que venir y analizar mi trabajo y decirme los cambios que se ven, ¿no? Porque, o sea, para mí es como muy normal ir de un tema a otro, ir del autorretrato a la máquina de coser, a los objetos que están en mi casa, a las personas desaparecidas, ¿no? Pero, pero yo creo que sí es, es muy constante en mi obra o al menos en mis procesos tener presente la realidad que a veces me choca y digo, ya no quiero saber nada y al rato, ahí estoy otra vez, ¿no? bordando un caso de feminicidio o un caso de, como los de Atoyak, ¿no? Este bordadito que apenas hice que es para las chicas de aguante textil y es un bordado pues sobre el Atoyak, entonces es un bordado muy lindo con Shakira y no sé qué y telas, pero de denuncia, ¿no? Que dice que el agua que corre por tu causa sea cristalina otra vez. Entonces, es como que estoy, ha permeado toda esta cuestión del activismo, de trabajar con las familias, de conocer a las familias de las víctimas es algo muy impactante y también es muy impactante haber participado y seguir participando en proyectos de derechos humanos o con grupos de defensores de derechos humanos en otros lados, ¿no? Y entonces ver cómo la realidad de, por ejemplo, en cuanto a la desaparición forzada ejercida por, pues por el Estado es igual aquí que en Indonesia, que en Nepal, que en Irlanda del Norte, ¿no? Entonces es así como muy brutal y francamente ya no me puedo deslindar de eso y llega el momento en el que me interesa más esa área, cómo el arte puede contribuir a comunicar lo que los defensores de derechos humanos necesitan comunicar que estar vendiendo en una galería, ¿no? Ay, bueno, ya te tiré un rollo, no sé si... No, no, claro, está súper bien. El arte se ha enfocado mucho a la denuncia en ciertas temporadas de la historia de la humanidad ha sido mucho más claro y en otras ha sido mucho menos claro. Ahorita el arte está viviendo una cosa que yo considero un poco extraña de ser o haber las... No me gusta el término, pero bueno, vacas sagradas que hacen obras de arte maravillosas que se tienen que exponer porque están muy bonitas a de pronto usar como quizá cubetas, de pronto usar este tipo de situaciones que pueden ser un poco más cotidianas y que ha habido una crítica muy alta con respecto a este tipo de cosas. ¿Cuál es la posición de Rosa ante el arte en la actualidad en el siglo XXI, en esta década, en... en este tiempo? Híjole, pues no sé, yo creo que por un lado la cosa anda medio perdida, o sea, medio así este... navegando de acuerdo a los intereses de los coleccionistas y de los... no sé, de la gente que invierte, ¿no? No sé, tengo mis... mis... mis dudas, pero no todo el arte contemporáneo tampoco es vacío, o sea, creo que hay muchos discursos dentro del arte contemporáneo que son crítica también de la realidad. Tom. Que son crítica de la realidad ya. Y que... y que utilizan otros lenguajes y otros soportes, que no necesariamente son los que a mí me gustan, pero... pero bueno, yo creo que... yo creo que la conclusión a la que yo he llegado es que cada quien haga lo que le dé la gana, que cada quien produzca lo que pueda y lo que quiera, y mientras tanto hay toda otra serie de gente que está produciendo arte que tiene mucho más contenido de otro tipo, que tiene un... una relación con la gente y con la sociedad de a pie mucho más directa, y... y creo que... creo que hay para escoger, digamos, hay para que cada quien vea qué... con qué se identifica. Mi... mi... digamos, no esperanza, pero mi objetivo es un poco que la gente cuando ve el trabajo que hacemos, la gente que nos dedicamos a este tipo de trabajo, es justo eso, moverles alguna tuerca que les haga reflexionar sobre alguna de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Este... nada más, más allá de eso, pues no sé, creo que es muy complicado hacer un análisis así rápido de lo que está sucediendo, ¿no? Claro, claro, pero al final siempre hay una visión como que todos tenemos, ¿no? Y esa es tu visión, el trabajar por la gente y directamente hacia el público global, ¿no? O sea, un poco más abierto, no tan cerrado, no tan exclusivo, etc. ¿cómo te acercas a las personas que no están al contacto con el arte? Que al final esta parte que les puede brindar esta parte de satisfacción de ver algo bello y al mismo tiempo esta satisfacción de decir hay una denuncia de algo, algo se está haciendo por este medio que no necesariamente es una violencia o no, ni siquiera es violencia, pero me puedo acercar. Pues no sé, eso es una cosa que no sabría realmente cómo decirte, cómo me acerco a estas personas. Haciendo justo el trabajo que hemos hecho a veces en la calle, utilizando mucho redes sociales porque eso tienen alcances que a veces no sabes a quién le va a llegar y entonces se hacen conexiones extrañas de pronto y pues siendo abierta, ¿no? O sea, a mí a veces me invitan a cosas y pues si yo puedo acepto porque pienso que siempre algo bueno puede salir de ahí, ¿no? Y justo tratar de que la gente se involucre. He dado talleres, doy talleres también que generalmente tienen costos muy bajos, talleres de dibujo o sobre todo de textil, de bordado, de cómo hacer muñecas, he dado clases. Hoy por hoy, Rosa, ¿cuál es tu visión de futuro para Rosa en trabajo? ¿Cuáles son? Nos estás hablando de las muñecas, ¿qué otros movimientos hay por ahí dentro de trabajo? Pues, sí, hacer, hacer, seguir haciendo esto de las muñecas que da como mucha, es una cosa muy bonita recuperar esta noción de hacer objetos manipulables, seguir con el grabado, seguir con los talleres en cuanto se pueda, reabrir, ¿no? Y volver a las calles a bordar. Creo que, creo que es muy importante, va a ser muy importante volver, aunque no es una, no es parte de mi obra personal, digamos, sí es parte de mi actuar, de mi acción, y entonces, sí, quiero regresar a bordar y quiero convocar a abordar lo que sea necesario. Y también creo que voy a empezar a ir a abordar a las universidades, a solicitar, digamos, hacer cosas ahí, porque creo que justo esta realidad que nos viene, en la que ya estamos, que no acabamos de acabar de entender o de quizá poder ver a futuro, es, los jóvenes, todos, vamos a necesitar mucho apoyo, pero creo que los y las jóvenes van a necesitar mucho apoyo, porque si ya la tenían difícil, ahora la van a tener mucho peor. Entonces, creo que dar talleres tanto de gráfica como de bordado va a ser muy útil. Entonces, espero poder entrar a ese campo. Bueno, bueno, esperemos que sea como mantequilla que pueda ser eso. Yo creo que sí, porque bueno, primero es una mujer con una trayectoria muy visible, muy importante, muy interesante, y que ha impactado mucho en cuanto al uso de materiales, en cuanto a este tipo de situaciones del bordado, etcétera, porque al final tú has gestionado muchísimas cosas. Ok, este, bueno, tardezco muchísimo la entrevista, realmente este experimento que haya sido de esta manera fue muy interesante para mí, me dio a crecer mucho, y bueno, conocerte, conocer un poquito más y platicar directamente contigo, en verdad te agradezco muchísimo, y bueno, que seas de las primeras entrevistas de este canal, me encanta, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gerardo, de verdad, gracias, yo también estoy contenta. Bueno chicos, les agradezco mucho, este, aquí este canal es para ustedes, quien quieran que sea entrevistado, etcétera, que yo me acerque, pues, con muchísimo gusto, nada más pongan en caja de comentarios, y pues dale me gusta, etcétera, etcétera, compartan, ya saben cómo es esto de YouTube. Nos vemos. Nos vemos.